¡Hola amigos! A mí en lo personal me encanta cuando en la Januquía hay mucho más de una vela. Hoy ya aprendemos la quinta vela y los voy a mostrar eso en una Januquía muy especial que está hecho de hielo en un centro comercial en la ciudad que se llama Give a Time, es muy cerca de Tel Aviv. Entonces relájense, tómense algo rico y ahora vamos a ver cómo van a preparar esa Januquía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y